Hola romanos, hoy voy a hablar sobre la prisión de la libertad de Michael Ende. Este es el segundo libro que yo leo de Ende. Hace varios años yo leí Momo, que es una de sus novelas más conocidas. Desde ese libro yo ya notaba que Michael Ende no era como otros autores de fantasía, sino que Ende utilizaba elementos fantásticos para reflexionar acerca de ciertos temas. En Momo, por ejemplo, Michael Ende hablaba sobre cómo los adultos gastan valiosos momentos de su tiempo solo en el trabajo, en una novela donde los adultos literalmente vendían su tiempo a misteriosos hombres de negro. Este libro reúne ocho cuentos de los cuales estaré hablando uno por uno. El primer cuento se titula La meta de un largo viaje. Narra la vida del millonario Cyril Eberkombi desde su niñez hasta su adultez. Cuando su padre muere, él hereda toda la fortuna y en un museo se obsesiona con una pintura poco conocida llamada La meta de un largo viaje. Tratándose del primer cuento de este libro, sin duda que me llamó bastante la atención y desde ya les digo que es uno de los mejores cuentos de esta recopilación. Después sigue El pasillo de Borromeo Colme, que trata sobre una pareja que ingresa al hogar de un artista poco conocido del Renacimiento. Se trata de un cuento que yo consideraría aceptable. Me gusta como Ente, en el inicio de este cuento, va narrando la vida de Borromeo Colme de una manera más informativa que narrativa. Este cuento es el más parecido a una biografía que puedes encontrar en este libro. El tercer cuento se titula La casa de las afueras. Sirve como una secuela de El pasillo de Borromeo Colme, ya que en este cuento, un lector que valga la redundancia que leyó El pasillo de Borromeo Colme, le contesta al autor del anterior cuento contando su experiencia cuando era niño. Una experiencia relacionada con una casa supuestamente paranormal en su pueblo natal. Es un cuento que recuerda mucho a la infancia, a esas creencias que uno tiene de niño de que, ah, cierto lugar está embrujado, hay que ir allá, hay que explorarlo. Es un cuento entretenido, aunque quizá no de los mejores. Después sigue, sin duda, Algo Pequeño. Este quizás sea el menos interesante de los cuentos, porque de este cuento ya no me acuerdo nada. No me acuerdo de qué trataba, se me olvidó rápido. Después de esta pequeña decepción, sigue Las catacumbas de Mirren, que es quizás el mejor cuento de todo el libro. Se trata sobre Ilred, una sombra, que a diferencia de otras sombras que viven en la oscuridad, él poco a poco empieza a experimentar sentimientos, lo cual ocasiona que también empiece a cuestionar su lugar en este mundo y la posición social de las sombras. Él comienza a preguntarse por qué día tras día las sombras se someten a trabajos ardos para un jefe llamado Beckmont que ni siquiera conocen. Es un cuento también, aparte del mejor, es uno de los más largos. Aquí Michael Lende es más explícito con el mensaje que quiere dar en todo el libro. De eso ya les hablaré más adelante. En fin, es uno de los mejores cuentos y su final me encanta. Después sigue Notas de Max Muto, viajero por el mundo del sueño. Es un cuento sobre un sujeto llamado Max Muto, que como lo dice el título, básicamente va viajando a lo largo de varios sueños o dimensiones. Es un cuento algo confuso, al transcurrir en varios mundos. Es lo más cercano que van a encontrar a algo onírico o psicodélico en la obra de Michael Lende. Es un poco raro el cuento, pero si uno le tiene paciencia, puedo terminarlo, porque por suerte el lenguaje de Michael Lende es demasiado rápido. Después sigue La prisión de la libertad. Este es el cuento que le da título a este libro, aunque en lo personal no es de los mejores. Se trata sobre un noble musulmán que se somete al pecado, decide incumplir las reglas del Islam. Y una noche se encuentra con una mujer muy bella, él intenta seducirla, pero lo que pasa es que esta mujer en realidad es Iblis, uno de los demonios del Islam. Y Iblis lo que realiza a continuación es someterlo a varias pruebas para cuestionar su fe y sus creencias. Es un cuento que me pareció igual de onírico que notas de Mats Muto, viajero por el mundo del sueño, pero no llega a ser tan confuso. Al menos en este cuento sí entiendes el propósito de la trama. Se trata de un cuento un tanto moralista, algo como lo del libro de Job en la Biblia, con un personaje siendo sometido a varias pruebas para cuestionar su fe. Aparte de que este cuento contiene varios toques macabros que pueden llegar a recordar bastante a los cuentos de las mil y una noches. Y el último cuento se titula La leyenda de Indicabía. Este cuento narra la vida de Jerónimo Holpen-Layer, un chico de comportamiento extraño que se siente diferente a los demás, hasta que al llegar a la adolescencia su padre muere y él hereda toda la fortuna de su padre. Pero lo que hace Jerónimo al sentirse en un mundo diferente es que derrocha todo el dinero y se larga a un circo con un mago fingiendo su muerte en su pueblo natal. Es un cuento que en lo personal me recordó bastante al primero de este libro que es La meta de un largo viaje, pero con unos giros de trama interesantes y muy diferentes. Se trata de un cuento en donde Jerónimo, nuestro protagonista, apela hacia una imaginación y una conciencia propia en la cual él cree que las leyendas locales donde los elfos, las hadas o los trolls del lugar son reales y son criaturas a las cuales pertenecen a un mundo del que él proviene. En general, en estos ocho cuentos, Michael Ende plantea la idea de que a veces lo que conocemos en el sentido clásico de la definición como libertad no es la liberación de la opresión, sino la ruina de la prisión en la cual el individuo está a salvo. Por ejemplo, en la pandemia, la cuarentena se consideraba una prisión ya que estábamos forzados contra nuestra voluntad a encerrarnos en casa mientras que salir al exterior se convirtió en nuestro ejemplo actual de libertad. Pero, ¿qué hubiera pasado si en busca de la libertad todos hubieran salido de casa? Los contagios y por ello también los fallecimientos por corona hubieran aumentado. Como dice un refrán, el remedio fue peor que la enfermedad. En general, esta es una recopilación de cuentos que la verdad me ha gustado bastante. Por ejemplo, como para ahondar un poco más en la idea que Michael Ende planteó en este libro, quisiera spoilearles un poco de las catacumbas de Miss Reign. Bueno, casi al final de este cuento, cuando las sombras ya se han revelado y ya buscan salir de la oscuridad, el misterioso jefe de Beckmoth aparece. Y entonces las sombras le reclaman que quieren salir, que exclaman justicia, que los han manipulado. Pero, ¿qué pasa? Beckmoth les hace una pregunta. ¿Ustedes desde cuánto es que quieren salir de la oscuridad? Y las sombras responden, desde que Eri nos ha hablado sobre el mundo exterior. Entonces Beckmoth les pregunta, antes de que Eri les hablara, ¿ustedes se sentían desdichados trabajando? ¿Se sentían forzados a estar en la oscuridad? ¿No, verdad? Y como Cereza en el pastel, en el cuento incluso Beckmoth les revela que todo este tiempo nunca fueron forzados a nada. Las sombras podían irse cuando quisieran. Es en este cuento donde Michael Ende mejor plantea su idea sobre que, a veces, la prisión no es algo malo. Pero, a veces, estar encerrado en un sitio bajo una monotonía sirve para estar a salvo de los problemas del exterior. Abajo en la descripción les dejo mi Instagram y mi Goodreads. Suscríbanse para más contenido y... ¡Adiós!